Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentándoos todas las novedades que han surgido. Vamos a hablaros de las mejoras que traerá Aston Martin la próxima semana en Hungría, vamos a hablaros de Mercedes y su gran mejora, pero también sobre Leclerc, sobre Norris, sobre muchísimos otros temas, todo lo que os vamos a comentar va a estar detallado en la descripción del vídeo. Dicho esto vamos a arrancar con respecto al equipo Aston Martin y vamos a hablar sobre estas mejoras que se vendrán la próxima semana de las cuales llevamos mucho tiempo hablando y ni siquiera esta última semana sino desde España que fue la primera vez que las mencionaron, ya desde España sabían que en Hungría iba a llegar este paquete y ya desde entonces Alonso especialmente se ha mostrado bastante motivado. Que veremos qué es lo que acaba llegando en Hungría, veremos qué rendimientos son capaces de mostrar, pero hemos visto además especialmente ya en esta última semana un optimismo aún más desmesurado. Y sobre esto lo que os digo siempre, si Alonso está siendo optimista cuando Alonso ha sido la persona que más ha desviado el foco de atención siempre que ha podido sobre las mejoras, desde luego que mi sensación es que no sé qué es lo que habrán visto, pero que desde luego tienen la certeza de que va a funcionar. Que tener la certeza, tener la confianza y que luego no funcione también son cosas que pueden ocurrir, les está pasando a todos los equipos, al propio Red Bull este año le ha pasado que han introducido nuevas cosas y no ha funcionado. Pero bueno, eso es algo que tenemos que tener en cuenta, aún así es la vez que más optimistas se están mostrando y nuevamente lo ha hecho Fernando Alonso. Hablando acerca de este paquete que va a llegar en el húngaro ring la próxima semana, lo que ha dicho es que las palabras por supuesto están ahí, pero que tienen que demostrarlo en pista, que van a traer muchas nuevas piezas y que espera una sorpresa positiva. Tenemos que demostrarlo, tenemos que dejar de hablar y empezar a obtener los resultados. Ya sabes, hemos estado añadiendo muchas piezas nuevas al coche y algunas de ellas funcionan y otras no. Así que esperamos que en Hungría tengamos una sorpresa positiva. Ya vimos el año pasado a McLaren demostrando cuánto puedes cambiar en una temporada el rendimiento del coche. Y este año también tenemos el ejemplo de Mercedes. Así que si hay dos equipos que han hecho que eso sea posible, depende de nosotros hacerlo también. Hay una cosa interesante en esta reglamentación y es que o fallas o aciertas mucho. Porque no evolucionar es fallar también en ese sentido. Mantenerte al igual puedes evolucionar un poquito, depende de lo que introduzcas, pero lo que estamos viendo es que los equipos o fallan y lo que introducen van para atrás. Fijaros en Ferrari, que ahora mismo está teniendo por Poising, o puedes dar un salto adelante bastante considerable. Así que veremos qué es lo que introducen y cómo funcionan. Pero desde luego que esto me parece muy bien también que lo diga Alonso. Porque esto es algo que, por ejemplo, yo he comentado en varias ocasiones. No es por echarme flores, pero que sí que lo he dicho. Porque lo decía también con Aston Martin cuando mejoró tanto a principios del año pasado. Decía, pues ahora a mí no me vale de otros equipos que pongan excusas de que no es que esto es que lo otro. Pues no me vale que se pongan excusas de no se puede mejorar cuando hemos visto a McLaren que hace, ya no digamos 12 meses, porque ya hace 12 meses sí que eran competitivos. Pero digamos hace 13 meses estaban perdidísimos y ahora mismo tienen el mejor coche. Podemos decir en Mercedes que a principios de este año estaban bastante mal y fijaros que llevan dos carreras consecutivas, sea por lo que sea, que por cierto ahora os vamos a hablar acerca de ello. Pero no sirve de excusa, no puedes poner excusa cuando hay estos dos ejemplos. Así que es muy bueno, por lo menos la forma en la que yo lo veo, que esto también sea lo que transmite un Fernando Alonso que ya ha dicho incluso por activa y por pasiva. Fijaros en esas palabras que os vamos a comentar, demostrando la confianza que tienen en el entendimiento del coche. Que ya hemos explicado que la verdad, el primer síntoma de que de verdad lo han entendido se ha visto en Silverstone. Con una pequeña modificación en el alerón delantero han encontrado un balance mucho más óptimo y por ende mejor resultado. Eso es lo que hemos visto en Silverstone. Veremos si ahora introduciendo nuevas mejoras funciona más y puedes tener un mejor rendimiento o no. Ya lo descubriremos en el húngaro ring, pero lo que dice Alonso es tajante y dice que no tienen dudas. Ya te digo, más que un paso para adelante lo que dimos fueron varios pasos para atrás en Barcelona y en Austria. Que temíamos que así fuese y lo confirmamos. Ahora ya no tenemos dudas. Yo personalmente es lo que os digo. El hecho de que sea tan optimista por una vez Alonso que ni siquiera a comienzos de 2023 se mostró tan optimista hasta que no vio el rendimiento en pista. Cuando siempre ha sido él, incluso cuando mejor estaba Aston Martin que despejaba las dudas, despejaba las informaciones, el optimismo que había. Viendo esto, viendo lo optimista que está siendo ahora, viendo que de verdad parece que entendieron el coche la pasada carrera. Y viendo que de verdad se puede mejorar, quiero decir, con algo pequeño puedes de verdad dar un paso hacia adelante. Tengo la sensación de que puede ser, que obviamente habrá que verlo. Yo no quiero generar un falso optimismo o no. Yo de verdad creo, después de ver estas palabras de Alonso, de ver lo que ha comentado y que de verdad el hecho de ver lo que hizo McLaren, lo que hizo Mercedes, verse que se puede, que de verdad quizá han encontrado ese algo que ahora pueda evolucionar. Recordad que Mercedes introdujo un alerón delantero nuevo, flexible, lo que queramos y demás. Y a partir de ahí han ido evolucionando de forma muy exponencial hacia arriba. Se puede conseguir y han estado siendo muy optimistas con esto. Así que veremos si finalmente lo acaban siendo, acaban siendo efectivas. Repito, lo de Silverstone demuestra que parece que han entendido el coche, pero hay que conseguir que de verdad funcione. Así que veremos si esto acaba siendo así. Dicho lo cual, vamos a hablar acerca de Mercedes. Ya que estamos mencionando a Mercedes, poniéndolos como referencia sobre algo que se tiene que fijar a Aston Martin, que han sido capaces de hacer, vamos a hablaros de una novedad que ha introducido Mercedes, que ha sido lo que ha conseguido una doble victoria consecutiva. Llevan dos victorias en dos grandes premios seguidos. Las dos últimas victorias de la Fórmula 1 han sido por Mercedes, además por distintos pilotos. Por supuesto, en Austria no tuvieron el ritmo y fue sobre todo gracias a Verstappen y a Norris, al toque que tuvieron, que de verdad sí que consiguió Russell ganar aquella carrera, pero en Silverstone sí. Más allá de que, por supuesto, puede haberles ayudado la lluvia, a una vuelta fueron el equipo más rápido, al igual que en Canadá, que ya lo habían sido atrás en el tiempo. Es decir, ya hay dos carreras seguidas en las que han sido el más rápido a una vuelta y dos carreras que han conseguido ganar siendo esta carrera de los más rápidos. Incluso, bueno, Hamilton en ritmo de carrera acabó siendo el más rápido. Pero es que en clasificación recordemos que incluso salían en primera fila. Desde Mónaco los avances han sido positivos, sobre todo con la introducción de ese nuevo alerón delantero que se justifica que es ese alerón delantero flexible. Pero bueno, por lo menos, sea flexible, no sea flexible, la FIA ya ha dicho que no lo va a mirar, así que no lo tengamos en cuenta. Es legal porque la FIA ha dicho que no los va a retirar y desde entonces todo les está funcionando. Ha encajado todo. De repente, todo lo que no tenía sentido ha cobrado sentido. Y la dirección de desarrollo es la correcta. Como en los viejos tiempos, estamos encontrando rendimiento y lo estamos añadiendo al coche y se traduce en tiempo por vuelta. Ha habido en estas últimas carreras también algunos cambios en el suelo, aunque ya sabemos que sobre todo ese alerón delantero es lo que además esos cambios en el suelo han sido provocados. Porque ese alerón delantero lo que se informa es que al flexar más, pues claro, cambia también el flujo del aire, que está siendo algo que está siendo positivo. Y esos han sido los cambios que han provocado en el suelo. No han sido buscando carga aerodinámica en sí en el suelo, según se ha informado. Sin embargo, más allá de atribuirlo al alerón delantero, a quien le ha querido atribuir el mérito de la mejora que han tenido por parte de Toto Wolff ha sido a James Allison. Recordar, director técnico de Mercedes actualmente, regresó a mitad del año pasado. El principio de este año no fue el más positivo, aunque ya habían hecho un cambio bastante grande, pero quizá el cambio grande, aunque sabían que en las primeras, bueno, ya no digo que el superó no, no, pero que en las primeras carreras no funcionó tan bien, pero con el desarrollo han sido capaces de hacerlo funcionar hasta la situación en la que estamos. Así que desde luego el cambio ha sido muy positivo. James Allison, que se marchó en 2021, pero ya había sido uno de los ingenieros más exitosos de la historia reciente, consiguiendo hacer además el coche de Fórmula 1 más rápido de la historia, que fue el de 2020. Así que ha sido a él a quien le ha querido atribuir el mérito más allá de lo nuevo que hayan podido introducir. Hubo un momento en el que, dirigidos por James, de repente los datos tenían sentido. La forma en que lo hicimos, la forma en que equilibramos el coche y cómo podíamos llevarlo a una mejor ventana de rendimiento, eso fue lo principal. No fue de repente un alerón delantero milagroso, fue el equilibrio general que conseguimos. Allison se ha caracterizado sobre todo en su carrera deportiva por ser un ingeniero exitoso mediante a modificaciones que se le ocurrían mecánicas, no tanto aerodinámicas en este sentido, siendo sobre todo lo que les dio a Mercedes el último impulso ya para que en 2017, 2018, 2019 y 2020, años que fueron a por ellos, aún así ganasen. Me refiero, en 2017 hay un cambio hecho adrede para intentar frenar a Mercedes y no se pudo. En 2021 sí se pudo, aunque también ahí contribuyó por supuesto Verstappen, pero los coches estaban muy parejos de Mercedes y de Red Bull, que ahí se hizo un cambio, que sí que consiguieron arrebatárselo, pero Allison fue ese impulso definitivo, llegó en 2018 a Mercedes para que en esos años en los que se estaban cambiando cosas para intentar frenarles, aún así no se pudieran. ¿A qué hablamos con cambios mecánicos? Bueno, hay cambios aerodinámicos como tal y hay cambios, buscando esa carga aerodinámica mediante nuevos cambios en los alerones, por ejemplo, mismamente. En el cambio de mecánicos son cambios que no se ven tanto a simple vista como suspensiones o amortiguaciones y se especula que más allá del nuevo alerón delantero que habría sido introducido, ha habido un cambio importante en este sentido que es obra de James Allison que ha sido sobre todo lo que les ha logrado dar este impulso final. En esta ocasión para, sí, en Canadá estuvieron bien, sí, en España estuvieron bien, en Mónaco los tuvieron, pero ya para que definitivamente en Austria, que es donde aparece esto, y de todas, por fin, en Silverstone, ser de verdad capaces de pelear por todo. Estamos hablando de esto que estamos viendo ahora mismo en pantalla. ¿Qué estamos viendo? Bueno, pues fijaros en esa protuberancia que podemos ver en el morro delantero del Mercedes. Fijaros en el número, ¿no? Y esta parte cómo se eleva. Esto ha aparecido a partir de Austria. En Austria no tuvieron, repito, el ritmo para pelear por la victoria, aunque la ganasen, sí lo han tenido en Silverstone. Se trata de una modificación que cuando se le ha preguntado al equipo, cuando se le han preguntado a Mercedes, porque esto no ha aparecido en ningún documento de la FIA, de estos que traen las mejoras, ahora lo comentamos, cuando se le ha preguntado han especificado que tiene que ver por la refrigeración. Sin embargo, los expertos dudan de que se trate de refrigeración, un mecanismo para conseguir refrigeración. Este año se pusieron más estrictos la FIA con la refrigeración. Recordad que los equipos todos tienen alguna apertura extra para refrigerar el cockpit después de lo ocurrido en Qatar. Es decir, por eso podría cuadrar, ¿no? Por lo que han dicho, pero Mercedes ya cumplía con los requisitos de refrigeración, eso lo primero. Y no creen que se trate de eso, sino de que habría algo más. Además, el equipo tampoco ha informado de este cambio, que esto es algo que te puedes evitar informarlo si es una modificación. Pero es que Mercedes, la refrigeración que tenía era una apertura muy ligera o como un tubito, por así decirlo, aquí justo delante de los números, que era lo que refrigeraba el cockpit. Esto no es una modificación de eso, por supuesto, como estamos viendo. Entonces, tendría que haber sido, en teoría, comunicado a la FIA. Bueno, no lo ha hecho. No nos vamos a meter en por qué no lo han hecho, pero efectivamente no lo han hecho. Además, si esto fuese por refrigeración, esa refrigeración es necesaria en los sitios donde hay mucho calor. Digámoslo así, por ejemplo, en Bahrein, Arabia Saudí, los vimos en todos los equipos. Digamos, carreras más recientes. En Austria se tuvieron que llevar. En España se tuvieron que llevar los mecanismos de refrigeración. En Silveston no hicieron falta. Como tampoco, por ejemplo, en Canadá. ¿Por qué? Porque no hizo un calor extremo. No era necesario. Entonces, hacer estas aperturas que se han tenido que hacer de refrigeración se podían tapar, lo cual es positivo en cuanto al rendimiento. Entonces, si esto es algo solamente por refrigeración, lo podrían haber quitado para este último fin de semana en Silverstone. Entonces, todo esto refuerza la teoría de que no es algo de refrigeración. Las suposiciones empiezan a indicar que el secreto está en que está por protuberancia deja en evidencia que hay una modificación interna en el coche, una modificación mecánica con sello de James Allison, con lo que han conseguido además mejorar este rendimiento. El equipo no lo ha querido confirmar cuando esto se lo han preguntado, pero todo apunta a que es una disposición revisada de las amortiguaciones que requiere más espacio y por eso han tenido que hacer esta elevación, por así decirlo, porque han tenido que modificar un poco cómo están puestos internamente. Les ha dado muy buen rendimiento, pero ha repercutido en ese cambio que es lo que lo hace además ser más visual. Este cambio en las amortiguaciones habría dotado al Mercedes de una mayor estabilidad, como hemos visto en las últimas carreras también, clave para lograr un equilibrio que se ha traducido en el buen ritmo que estamos viendo en carrera. Esta suposición además no solo llega por el hecho de, lo veo y digo, ha habido un cambio en las suspensiones aquí. Pues no, no llega únicamente por esto, sino que es que además hubo un momento en el pasado, esto cortesía de Giorgio Piola, es esta ilustración que ya lo hizo Mercedes. Estamos en 2016, aquí no estaba James Allison en Mercedes, pero aún así Mercedes estaba haciéndolo. Cuando aquella época en la que Mercedes tenía el dominio frente al resto y encima eran quienes traían las evoluciones, es decir, ¿recordáis aquel momento en el que Mercedes era quien iba a la vanguardia siendo el coche más rápido, quienes más cosas traían, quienes novedades, a quienes copiaban. Obviamente si está siendo el más rápido, todo el mundo va a ir a copiarte, pero es que recordar por ejemplo el Dash, cuando todo el mundo estaba intentando acercarse a Mercedes, de repente aparecía Mercedes con algo nuevo, algo novedoso y que les daba una mejoría muy grande. Pues una vez aparecieron también con esta misma protuberancia, o bueno, diferente en sí, que era un cambio que habían hecho también en las suspensiones, en la forma de la amortiguación interna y recuerda muchísimo a lo que tiene actualmente Mercedes y se cree que también han conseguido una mejoría gracias a esto que ha introducido. Así que bueno, simplemente os lo traigo porque me ha parecido muy interesante para que veamos hasta qué nivel se llega en la Fórmula 1 también de un cambio tan sutil, un cambio que no llegamos a ver ni siquiera, o sea, no sabes realmente cómo han cambiado esa amortiguación porque no se ha visto, por supuesto, pero cómo hasta un cambio tan sutil te puede llegar a dar tanto beneficio y esto es lo que habría hecho también Mercedes, además de, repito, ese alerón delantero, por supuesto que alguien lo dejara en los comentarios si el alerón delantero ha sido lo primero, pero esto también es algo del trabajo que está haciendo Mercedes. Dicho esto, vamos a hablar acerca de dos pilotos y dos cosas que tenemos que hablar sobre ellos y ya finalizamos sobre este vídeo. Vamos a hablar acerca de Charles Leclerc. Leclerc, las últimas fines de semana que ha tenido, ha dejado bastante que desear. En el último triplete especialmente ha sido bastante malo, encima Canadá tampoco fue mucho mejor, pero bueno, Canadá fue mal resultado de los dos pilotos en sí, así que obviemos Canadá. Pero en este último triplete Leclerc solo tiene una carrera en la que ha acabado en puntos, que estamos hablando de España terminando en quinta posición. Un gran premio de España que, por cierto, consigue clasificar por delante de Sainz, pero en carrera estaba siendo más lento. Carlos le adelantó. ¿Por qué Leclerc acabó por delante al final? Porque Carlos al ir por delante tuvo prioridad en estrategia, le pusieron a Sainz el duro, que era el que pensaban, el neumático que pensaban que tenían que utilizar, y se dieron cuenta de que era el erróneo. Les pasó a todos los equipos, entonces el segundo piloto pudo salir beneficiado. Un ejemplo es el propio Hamilton. Hamilton en aquella carrera estaba por detrás de Russell, acabó en el podio gracias a esa estrategia que él acabó teniendo la buena. En el caso de Leclerc pasó lo mismo. Es la única carrera que ha conseguido entrar en puntos. En el gran premio de Austria no entran puntos en ninguna de las dos carreras, ni en la sprint ni en la carrera normal. En la carrera normal teniendo que, además, está en las últimas posiciones por el hecho de que tuvo un accidente, tuvo un golpe en la primera vuelta y luego el gran premio de Silverstone, que ya sabemos lo que ha ocurrido. No ha sido el mejor rendimiento de Leclerc, pero en el caso de Frédéric Basser lo ha excusado, con, personalmente os voy a decir, una excusa un poco débil, sinceramente, lo que ha dicho el francés. No podemos sacar conclusiones generales sobre lo sucedido. Tenemos que fijarnos en todos los detalles. No creo que el coche fuera fácil de conducir en estas dos últimas carreras. El coche exigía mucho a los pilotos. Charles tenía un paquete nuevo el viernes en Silverstone y tuvo que subirse al coche. Nos saltamos la tercera sesión de entrenamientos libres en Mojado y tuvo que hacer la clasificación con un coche que no conocía. Fue bien hasta la curva 13, incluso fue más rápido que Russell hasta la curva 13. Bueno, ya el tema de si fue más rápido que Russell hasta la curva 13, vale, eso lo dice Basser, puede ser por telemetría. Pero más allá de ahí, el coche no ha sido fácil de conducir en las dos últimas carreras. Para Sainz tampoco, ¿eh? Pero Sainz ha hecho un podio y ha hecho un quinto puesto en este gran premio de Silverstone también. El coche exigía mucho a los pilotos, dice. A Sainz también le exigía. Sainz no ha acabado fuera de puntos. Sainz no quedó un décimo en clasificación. Sainz no tuvo que... Aquí yo creo que es un error de Ferrari el arriesgarse. Como la misma estrategia que hizo Checo de poner intermedios muy pronto, ahí es un error garrafal de Ferrari porque en Checo llega a tener sentido porque estaba muy rezagado, pero Leclerc ya estaba en puntos. Pero bueno, en el coche exigía mucho a los pilotos, se lo exigía también en este caso a Carlos Sainz. Sí que es verdad que Leclerc en este sentido en Silverstone tiene la mala pata de que Ferrari primero prueba las dos especificaciones, la antigua y la nueva. Resulta que para circuitos como Silverstone, circuitos con curvas rápidas, es mejor la antigua que la nueva ha empeorado en ese sentido. Así que Leclerc es quien tiene que ir a ciegas un poco porque como los libros son en mojado, en clasificación llega sin preparación casi a una clasificación con un coche nuevo. Eso es verdad, por supuesto, pero es que luego tampoco estaba teniendo rendimiento igual. Quiero decir que Leclerc ha tenido mal rendimiento en estas dos últimas carreras y ya está, pero se le busca justificar también de vez en cuando de algunas formas que personalmente no llego a entender muy bien. Ha tenido peor rendimiento y ya está. Me gustaría ver por parte de... Bueno, obviamente sé que no lo va a hacer, pero me gustaría ver por parte de va a ser que en próximas carreras sí Sainz tuviese este mismo rendimiento que para mí está teniendo en general en toda la temporada mucho mejor rendimiento con la selección de carreras puntuales. Pues por supuesto Mónaco tuvo algo más siempre Leclerc, pero en pautas generales creo que ha estado siendo mejor la temporada por ahora de Sainz. Tiene más podios y con una carrera menos, como dato, está a muy pocos puntos de Leclerc, pues realmente yo creo que sí que desde luego está siendo mejor temporada. Dicho esto, habiendo pasado a hablar de Leclerc, vamos a pasar a hablar acerca de Lando Norris y de un consejo que le ha dado un excampeón del mundo de la Fórmula 1, además también piloto británico, además también expiloto del equipo McLaren. Estamos hablando de Jenson Button en una entrevista, en unas palabras que ha dado en Sky Sports, que está muchas veces en Sky Sports, es un colaborador más, y ha estado ahí hablando y ha dicho algo que sí que me parece en este sentido bastante interesante, una crítica que le ha hecho a Lando Norris, que lo hemos destacado en algunas ocasiones aquí en el canal, el hecho de la emoción que cuenta Norris, pero realmente es seguramente para él no está siendo bueno demostrárselo a sus rivales. Lando necesita tener un poco de cuidado con sus emociones. Sabemos lo importante que es tener la cabeza en su sitio. Tiene tanto talento suficiente como para contrarrestar que esté demasiado abatido para que no vuelva a estar ahí arriba en la siguiente carrera. Tampoco quiere mostrar a tus competidores que estás tan abatido. Es una debilidad que no quieres mostrar. Es encantador que sea tan abierto con sus emociones y es genial para los espectadores, pero estoy pensando en el lado competitivo de las cosas. No debería estar o mostrarse, sobre todo, tan abatido. Y sí que creo que tiene razón. Y es el hecho. A mí me gusta personalmente ver a los pilotos que demuestran así las emociones. No creo que sea ningún problema. Me parece bien que salga en Austria cabreado, que salga de España pues decepcionado incluso consigo mismo o que en Silverstone salga abatido. A mí me parece bien. Pero sí que es verdad que está demostrando que le afectan las cosas. Y el punto está en que no puedes demostrar públicamente las emociones por esto, porque estás demostrando que te afectan mucho las cosas. Que a Verstappen también le afectarán, pero Verstappen sabe mantener la calma y llevarlo más por dentro. Entonces no sabes si a Verstappen les afecta o no. Tú puedes intentar jugar con él en ese sentido, pero no sabes si le está afectando o no. Entonces al final ahí no te sirve de gran cosa. En el caso de Norris, sabes que le está afectando, porque te lo está demostrando. Sabes que le está afectando negativamente. Sabes que está ya afrontando la propia carrera en sí, pensando seguramente a ver cómo sale esto. Ya después de ganar la carrera en Miami creo que esto tendría que haberlo contrarrestado, pero no lo ha hecho. Y encima le está ocurriendo este momento. Entonces viéndose que está siendo un... No estoy diciendo que Norris no vaya a ganar más. Por supuesto que no. Pero sí que es una debilidad que ha demostrado, por lo menos por ahora. Quiero decir, si empezase a ser más competitivo, deja de mostrar las emociones y demás, es una debilidad que desaparece. En el momento actual es una debilidad que atacar además. Es una debilidad que Verstappen es el mejor en ese sentido y va a saber atacarle en ese sentido. Para el hecho de saber te están afectando las cosas, pues voy a ir contra ello. En este sentido os voy a poner otro ejemplo para que no lo pensemos solo en Fórmula 1. Me voy a ir a MotoGP, por ejemplo. En este sentido, Marc Márquez supo ver muy bien que había un piloto al que le dañaba mucho todo el tema del mercado de pilotos, que era Jorge Martín. Y desgraciadamente, fijaros en las últimas carreras, bueno, ha perdido el liderato ahora mismo Jorge Martín por haberse caído además en esta última carrera la semana pasada en Alemania. Pero fijaros, Marc dijo en algunas ocasiones que a él no le importaba ir a la Ducati oficial, sino que lo que le importaba era tener la moto oficial. Luego ha salido algunas informaciones, al final sabemos que va a la Ducati oficial, luego han salido algunas informaciones de que incluso hubiera aceptado el Pramac si le daban la moto oficial, pero se dio cuenta que a Jorge Martín le afectaba eso y el propio Jorge Martín en Italia, que es cuando se acaba diciendo todo y la semana siguiente se anuncia a Martín que se va a Aprilia y Marc que iba a Ducati, después del Gran Premio Italia, el propio Jorge Martín salió a decir que le ha afectado, pues es una debilidad ahí que tiene el propio Jorge Martín, ¿no? Y es algo que supo explotar y es algo que por ahora le está costando incluso, aunque luego vaya a haber momentos que incluso después de haber pasado esto, pues todavía va a seguir siendo afectado, pero incluso después de esto habrá, por ejemplo, victorias este fin de semana pasado en Alemania, ganó la sprint, hizo la pole y no gana la carrera porque se cae en las dos últimas vueltas, pero bueno, fíjate que encima incluso se llega a caer, que ahí es otro tema, le metió un poco de presión peco y se cayó, pero bueno, que es otro ejemplo, ¿no? Para que lo veamos desde otras perspectivas, pues es más o menos lo mismo, si Max Verstappen sabe atacar ese punto débil, le estás abriendo la puerta, le estás enseñando un punto débil que tienes y sí que creo que es algo que a lo mejor debería de intentar corregir. Dicho esto, esto ha sido todo por este vídeo, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo, dejadme en los comentarios vuestras opiniones, si te ha gustado deja tu me gusta y te recuerdo que puedes hacerte miembro del canal y nos vemos en el próximo vídeo.